Me cae el hombre. El tipo es un idiota. ¡Vas a ver! ¡No, chavo, no seas pelioteo! ¡Es que me empezó, vaya! Debemos terminar con esto. ¡No, chico! Mira, yo quiero que sepas que... tú siempre vas a ser como una hija para mí. Como el que me hace Selena cada año. Te está buscando mi papá, mi amor. ¡Brunita! ¿Hola? ¡Alex, vas a llegar aquí o no! Abrirán en cualquier momento y Chichi ya está al frente. ¿Cómo llegó hasta el frente? No lo sé, pero le digo a... O quién sabe. ¡Ya! ¡Ya está! Yo soy su amigo, el maestro Nicolás. Y hoy...